qué onda youtube? cómo estamos? te saludan a Scorpion bienvenidos al canal hoy estaremos de vuelta con otro capítulo de retro gaming vamos a jugar aquí un poco el motor storm de playstation 3 este es uno de mis juegos favoritos de carreras yo creo si no es que el favorito bueno no sabemos, vamos a ver pero yo creo que sí este es un juego muy interesante es un juego muy rápido con mucha acción que es lo que a mí me gusta mucha adrenalina así que vamos a checar aquí el intro gamers está muy basado en off-roading, mucho lodo, piedra, tierra y puedes seleccionar diferentes tipos de carros es lo interesante del juego que es una misma pista pero tiene diferentes accesos a la pista y depende del carro que traes es el tramo que toman entonces es lo que lo hace curada este viene siendo el primero hay tres el pacific rim y el apocalypse el segundo es más concentrado en un ambiente tipo de jungla más verde y el tercero es en ciudad pero es como el fin del mundo mientras se acaba el mundo está haciendo una carrera está muy interesante también vamos a empezar aquí con el primero y luego ya tendremos los demás si no me equivoco hay otro creo que en PSP basado como en la antártica creo pero este casi no lo jugué pero igual como podemos ver aquí hay diferentes tipos de clases de carros ahí está todo mixto y es una destrucción total gamers, vamos a checarlo, vamos a jugar está muy bueno eh, chequen aquí el canal para más, nos estamos viendo gamers vamos a ver aquí el gameplay, vamos directo play estamos en PS3, en línea ya no funciona pero supe por ahí, investigué un poco y parece que hay alguna forma de hackearlo y hay una forma que puedas entrar en línea pero ya lo investigaremos adelante ok, a ver esta pista, casi no me acuerdo esta pista bueno agarré el pick-up porque el pick-up es más tipo todo terreno, no general, puede entrar al agua, al lodo, a la tierra y aquí parece que hay mucho lodo, entonces vamos a estar bien gamers, vamos a estar bien ok son de las primeras carreras, aquí lo tenemos en modo normal porque es un juego que se pone complicado más adelante especialmente cuando te toca usar pura moto y que es como puro lodo y así, todos te atropellan y todo, se pone suave pero si tienen un buen reto, este juego es de los más difíciles que hay, el modo, el modo difícil y aquí vamos, esta amplia salida, vamos, vamos, ok que tenemos mixto, mucho troque también ok, ok, al parecer está un poco balanceada la carrera esta ok, por el centro ya me he dejado sin cajuela ok, ok, turbo, vamos, entre más rápido nos despeguemos del grupo mejor, porque es un caos el grupo ahí ok, lado izquierdo bien, 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 vamos ah, que, todo lo que se patina ahí ok, ok, frena, frena, frena bien, bien, vuelta, ok ah, que, una piedra en medio jaja, ok, ok ya sabemos que hay una piedra ahí en medio de la siguiente vuelta, para no caer en ella justo donde cae ok, este lado izquierdo me gustó, eh, lo sentí muy recto, como que no hay muchas vueltas ah, por arriba, son las motos, vamos acá por abajo vamos por el lodo, papá ok, ok mmm, nos recuperamos bien, eh nooo ahí, nada, se patina bien exagerado, eh vamos, pienso que tiene buena garra el pica, ok ah, bien, 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 bien quítate ah, deja pasar, hombre ok, ah ok, ok, vamos ahí bien ok, ok, da vuelta, da vuelta, da vuelta suéltale, suéltale, bien ok, vamos tú, por así uuuh se ve medio lento, se siente bien el pica como que se agarra bien el tracción en el lodo vamos, vamos, lo estoy patinando mucho, eso sí ok, nos recuperamos bien ahí ahhh a la izquierda, a la izquierda, vámonos como que me está acordando bien de esta pista, eh uuuh que, como me alcanzó que nooo vamos, vamos no, quítate, quítate, no me colgues quítate, quítate ahhh como me están alcanzando tan rápido vamos mira jajaja que onda no, bueno mmm, sándwich a ver, esto para allá esto para allá vamos a atorarlo ahí toma eso jajaja, buena mira bien, 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 bien ok, ok como que se empezó a complicar la carrera, eh pensé que ya uuuh no justo cuando pensé que me estaba acomodando, mira ok que para allá, compa vamos vamos quebra, quebra ahhh, pues no, la piedra no a su derecho iiii está complicando la carrera a ver tenemos que recuperarnos no, la piedra otra vez ahhh ahhh bueno, 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 bueno vamos por acá ahora no, rápido, reversa vamos hijos mira, bueno, no hemos perdido el 4, 3, 4, 3 siempre andamos en los espacios ya, ni modo tenemos que ir por este lado ahora ahhh esperamos no esté tan complicado parece que conectamos otra vez si, nooooo si, el lado izquierdo sí está más recto no tenemos que preocuparnos con esa rampa ahí ok, ok ahhh el sexto, nooooo mi cofre 10 ¿en serio? a ver gamers, ¿crees que podemos dar la vuelta aquí? ¿crees que podemos caer en primero? al huevo vamos vamos con todo esto es motor storm estamos recuperando está recuperando bien, bien tal vez nos queda toda otra vuelta esperemos que todos nos hagan una carambola ahí todos choquen jajaja ok, ok más turbo, más turbo bien quítate quítate ok, ok, ya vamos, vamos ah, nos tenemos que despegar del grupo no los puedo alejar que onda ok, ok nooo el lado izquierdo me gustaba era muy recto noooo regla de carrera nunca voltees para atrás cuando estás cuando carreras ¿qué estoy haciendo ahí? ya se ve el lado derecho más corto que por ahí siempre me rebasa uno quítate nooo 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 cómate sí sí jajaja quítate 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 ok, aguanta el turbo aguanta el turbo aguanta el turbo ahora, ahora, ahora en la recta por el medio bien ok bien, bien, bien oh que última vuelta uuuh nooo me estoy pegando mucho a esa piedra ok, vuelta, vuelta bien no, no ya rompe, animo ya rompe, ya no alcanzo a sacarla bien, ok, ok mmm aquí vamos vamos, vamos, vamos ya le tengo que soltar le tengo que soltar ok, buena ah, la piedra en medio uuuh bueno, bueno tan siquiera no nos traíamos pero sí nos quitó mucha vía de ahí mmm no voy a voltear para atrás no me importa donde venga tengo que hacer enfocar en la carrera ooooh vamos ok, la izquierda, la izquierda está un poco más recta y ok, ok, ok uuuh 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 mismo lado no me voy a arriesgar por el lado que no conozco si me alcanza tengo la chance de relajarlo antes de la meta uuuh no lo vi, no lo vi quiere decir que vamos lejos nooo se patinó mucho vamos ah, me quiero acabar todo el turbo pero ya no tengo ok, ok ok, ok vuelta ahí vuelta bien, 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 bien yyy que no me da el cáncer pero estábamos bien gamers uuuh 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 ok, recta final vamos deja, deja, deja nitro deja nitro por el final déjalo déjalo ahora sí, ahora sí vamonos todo, todo mmm siiii jajaja ey mira, no venía tan lejos perfecto gamers gamers gamers, ahí estamos, chequen el canal para no más suscribanse y decen tiempo para jugar siempre hay tiempo para todo vamos a tener yo creo que otros de Moratone eh, lo estoy disfrutando mucho otra vez pero igual chequen el canal tenemos diferentes géneros aquí estamos viendo gamers aaaah el rayo